¿Quién creen que gane Amarillo Azul? Dice uno, dos, ¡extremos! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Ándale! 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 ¡Rápido! 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 ¡Está pasando el tiempo! ¡Está pasando el tiempo! ¡Está pasando el otro! ¡Corre, corre! ¡Al área de juguetes lleven a Santa! ¡Tan las galletas! ¡Hasta allá! ¿Quién sube? ¿Quién sube? ¡Rápido! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Listo! 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 ¡Sube, sube, sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Vamos! 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 ¡Abiri! ¡Abiri! ¡Vamos! ¡Abiri! 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 Un minuto con 26 segundos. Oye, ¿podemos ver un poco la repetición de cómo iban cargando a Santa Claus? La verdad es que lo dejaron a mitad del camino, ¿eh? Yo vi que lo soltaron, pero lo hicieron bastante bien. Ahí llevaban las galletas de jengibre. Ahí llevaban las galletas. ¿Están preparando? Ahí están cerrando. ¡Vamos! Ahí van, ahí van, ahí van. Como que van saliendo un poquito, ¿eh? Tantito. Es que está un poco pesadito. ¿Están preparados? Lucharon al aire de juguetes. Se dicen... ¡Uno! ¡Dos! ¡Excel! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Corría, corría, corría! ¡Vamos, Jamanillo! ¡Listo! ¡Listo! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Órale! ¡Vamos, vamos! ¡Al área de juguetes, al área de juguetes! ¡Hasta ahí! ¡Vámonos! ¿Quién va a subir? ¡Corre la galleta! ¡No sube, no sube, no sube! ¡No sube, no sube, no sube! ¡No sube, no sube! ¡No sube, no sube! ¡No sube, sube, sube! ¡No sube, no sube, no sube! ¡No sube, no sube, no sube! ¡No sube, no sube! ¡Sí! ¡Guau!